Bien, vamos a buscar a Lizard, pues, al lagarto Y a ver que pasa Voy a poner aquí el directo a ver que todo haya bien Harry Estás vivo Hace tiempo que no oía de ti Estoy cerca de encontrar al Dr. Connors Tan pronto como le inyecten el antídoto Recuperarás el traje Bien Avísame cuando lo encuentres Se siente vida inútil Y además que se sentirá enferma La tubería de plomo interfiere con la señal del rastreador ¿A dónde va? Hombre ¿Qué hace una cámara de seguridad por este rumbo? Solo Lizard podría dejar una alcantarilla peor de como la encontró Vamos allá Que no cunda el pánico Gas Connors no quiere que lo sigan Rompió una tubería de las alcantarillas Quizá intenta inundar los túneles a su paso Muy bien Somos detectives también ¿A dónde va? ¿Es en serio? Imposible Oscorp tiene un laboratorio en las alcantarillas Probablemente Norman instaló este lugar para Connors hace mucho Seguro es ilícito ¿En qué puso Norman a trabajar a Connors aquí abajo? Parece un buen lugar para luchar Ramen barato y pizza rancia Conozco muy bien el aroma del alimento del cerebro ¿También construyeron un cuarto estéril? Mira donde tenían a Venom Un momento Este es nuestro acelerador de partículas de la fundación Connors lo usó para analizar algún mineral Ay mira ¿Fui yo? Genial No hay luz Va a ser Carnage o algo así ¿no? Muy bien ¿Qué tenemos aquí? Ni las películas se atreven a tanto Eso no Nope Hey Doc ¿Listo para su revisión anual? ¿Para su revisión anual? Ya lo tengo ¡Cayó! Es mi oportunidad Debo atacarlo para que su cola no me golpee de nuevo ¿Así es como quiere que lo recuerde su familia? Todavía puede estar con ellos Piensa en su esposa ¡En su hijo! ¡Lo necesitan! No permita que su hijo crezca sin su papá Debe luchar ¡Por él! ¡Por él! ¡Por él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se metieran! Me estoy cansando de la cacería de lagartos. ¡No tengo tiempo para esto! ¡Gonors! ¡Aquí viene! ¡No le atraviesa la piel! ¡Diablo, se atoró la aguja! ¡No perderé este antídoto! ¡Vaya! ¡Oh, rayos! ¿Qué piensas hacer en la cima? ¿Escapar volando? ¡No hay a dónde ir! ¡Gonors! ¡Qué hermosa criatura! ¡Qué hermosa criatura! ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡Eso es! ¡No! 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 La regeneración es fantástica Y asquerosa Que siga la fiesta perro No me extraña que su familia lo dejara Su fuerza no basta Le tienen miedo Y lo sabe No me extraña No me extraña No puedo hacer esto por siempre Ni siquiera estoy haciendo esto por mi Harry lo necesita ¿Lo recuerda? Mamá No puedo inyectarle el antídoto en las encías y me acerco lo suficiente No puedo inyectarle el antídoto en las encías y me acerco lo suficiente Hora de tu medicina. Hora de tu medicina. ¿De dónde sacaste eso? De Harry Osborn. Dijo que tú lo diseñaste. Ven conmigo. Justo como pensé. ¡Está por aquí! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Atrás! Voy a echar un vistazo. Está bien. Todo bien. Fascinante. ¡Dispárale! ¡Vájale! ¡Vájale! ¿Qué es eso? Es un fragmento de un meteorito que cayó fuera de la ciudad hace años. Ahí encontramos eso. Llevo puesto un extraterrestre. Le decimos simbionte. Se une a nivel subcelular con su huésped. En nuestro caso, con Harry Osborn. ¿Él te lo dio? No, exactamente. Yo estaba herido y... Te eligió a ti. Lo que significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Debemos llamar a Oscorp. Debemos destruirlo. ¿Destruirnos? Dijiste que me eligió, Doc. Me hace un mejor Spider-Man. La vista en el objetivo. En persecución. ¡MJ! Me alegra que llamaras. ¿Cómo estás? Bien. Almacenando más cajas en casa. Acabo de ver que Harry esté bien. Pero, ¿cómo estás tú? Bien las noticias, la persecución de Lizard. Soy lo máximo. Connors está curado. El traje sigue fortaleciéndose. Y aparentemente se llama simbionte. Ah, y es... Un extraterrestre. Increíble, ¿no? Espera, ¿qué? No suenas preocupado. Eso me preocupa un poco. Pero no podía haber detenido a Connors sin él. Peter, entre ustedes dos destruyeron la ciudad. ¿Viste lo que le hicieron al museo? Me sorprende que no haya habido muertos. A mí no. Y sabes que tenía que curarlo de alguna forma. O sea, ¿debí dejarlo que siguiera destruyendo cosas por su cuenta? Ese no, es el... Trabajaré aquí el resto de la noche. Por fin me llegó la inspiración para escribir un artículo a prueba de Jonah. Tal vez tenga algo que mostrarte si regresas más tarde. ¿Qué le pasa? Debe ser estrés por la fecha de entrega. Algo de tiempo a solas debería ayudarle. Así que, mientras tanto, veamos a quién podemos ayudar.